Hola Bueno amigos, vamos a hacer otro video en vivo de este hermoso pueblo aquí de Magdalena, Jalisco para todos ustedes, esperamos que les guste y no se los olviden suscribirse a mi canal que es Francisco Maldonado Donalá les encargo por favor que se suscriban para que vean mis videos y me den más ánimos de yo seguir adelante así de que, vámonos a ver jovenazo, cuéntanos, ¿sabí cuándo son las fiestas aquí en Magdalena, Jalisco? buenos días, estamos aquí en Magdalena aquí las fiestas oficialmente empiezan el 17 de este mes pero ya desde mañana va a haber eventos, bandas los invitamos aquí al pueblo para que conozcan se pone muy bonito, hay castillos, música son fiestas del pueblo, el señor Milagros me gustan venir, vamos a una hora de Guadalajara, Jalisco a 15 minutos de tequila 15 minutos de tequila tenemos todo lo que busquen comida típica de aquí de Magdalena bandas, música todo en vivo ¿y qué vendes ahí jovenazo? ¿productos para qué? esto se llama miopatía es una alternativa natural es una de las mejores alternativas para cualquier enfermedad física, emocional por ejemplo, aquí dinos para qué es cada una para que vea a la gente por ejemplo, este medicamento se llama brionía es para estrés, dolor muscular personas con preocupaciones esto es para es integral es un sistema de medicina que maneja físico y mente emociones la mayoría de las emociones se originan de las enfermedades se originan emocionalmente y la miopatía trata a una persona en un conjunto holístico, es integral son enfermedades la gente que lo conoce y lo usa hay mucha gente que que nunca lo ha usado y pues no conoce este tipo de medicina pero es una alternativa muy buena y efectiva ¿y dónde dices que están los nacimientos que me comentabas? nacimientos de agua aquí a 15 minutos está un banear que se llama Moloya la Moloya está en un ranchito que se llama la Masata y va mucha gente es un nacimiento de agua es una presita ahí es agua limpia tiene veneros ahí nace el agua aquí en el pueblo hay las cosas que hacen a todos los gustos bueno entonces ¿estás a 15 minutos de aquí caminando? no, en camionetas son como unos 15 kilómetros pero es brecha va un espacito no puede ir uno pues está bonito bueno aquí ya desde el 17 en adelante hay castillos van a en la plaza este mes se pone bien muy bien aquí hay más balenas los invitamos a que vengan a conocer el pueblo aproximadamente son de Guadalajara ¿qué? tres horas ¿no? no son 80 kilómetros depende se viene por la autopista una hora ya es aquí una hora 20 minutos saliendo hoy de la venta pues son 18 kilómetros de tequila bueno pues algo más jovenazo que quieras agregarnos no pues los invitamos otra vez a conocer el pueblo es un pueblo bonito la gente es muy muy amigable y que se vengan a conocer gracias por la entrevista señor ándale pues jovenazo pues muchas gracias bueno pues entonces ahí apunta te suscribas a mi canal jovenazo para que ahí estamos para que nos veas bueno amigos ya escuchamos aquí lo que se hacen aquí en Magdalena Jalisco y pues bueno como les comentaba ahí está una una capilla que está cerrada que nada más la abren cuando hay eventos entonces pues no no pudimos meternos ni nada acá es una lonchería donde venden lonches tacos y bueno todo eso y aquí viene un amigo tocando oh ya oh ya el cilindro Escuchemos. Ya estamos siendo famosos. Aquí lo estamos viendo. El semilladero. Estos pueden caminar y ir escuchando la música. Podemos ver todo esto aquí en Magdalena, Jalisco, amigos. Bueno, ya vimos que por un lado la plaza pasa el camión que va para Nayarit. Muchos carros, mucho todo. Aquí se venden elotes. Se vende de todo aquí en este hermoso pueblo de Magdalena, Jalisco. Ahorita vamos a enseñarles un poquito más. Ya picados, ¿verdad? Así de que... Así de que vamos a ver. Este muchacho me sacó de onda que dijo que son 80 kilómetros. Pero, pues, ahí se me hizo muy lejos porque el camión, pues, prácticamente se aventó tres horas. Como vienen ahí recogiendo gente y, pues, ya ven ahí. Este... Vienen bien espacito. Por eso. Pero, pues, ya, ya les enseñó un poquito aquí de Magdalena, Jalisco. Pero vamos a ir para acá, para la orilla, a ver qué se ve. Miren los carros de regreso hacia Guadalajara. Aquí pasan a un lado. Aquí tenemos una cancha de... De Vázquez Ball. Vean ustedes qué bonita está. Adiós. Vamos a subirnos al kiosco. Para grabar el kiosco hacia... Hacia los lados. Y hacia todos lados, eh. A ver qué les parece este hermoso pueblo de Magdalena. Dice que pueblo mágico. Bueno, está bien que sea mágico. A ver. Vamos a subirnos. Aquí al kiosco para ver qué les parece. Que tiene puro de... Esos escalones de cantera. Y todo, todo se encuentra muy bonito. Vean. Vean qué bonito kiosco. Tipo madera. Muy bien adornado. Muy bien adornado. Así de que... Aquí podemos ver, aquí desde el kiosco, pues la gente. Y pues todo lo que se ve. Un amigo con mi amigo, José Luis Castillo, que nos está viendo. Aquí transmitiendo desde Magdalena, Jalisco, para todo el mundo. Aquí lo que veo es que hay mucha comida, eh. Puestos de tacos por donde quiera. Y todo muy bien, eh. Muy bonito. Y todo muy bien, eh. Muy bonito. Y todo muy bien, eh. Bueno, mis amigos, pues ya les enseñé un poquito aquí de Magdalena, Jalisco, eh. Espero que les haya gustado. Bueno, pues ya les enseñé como les digo. Ya les enseñé un poquito aquí este hermoso pueblo. Espero que les haya gustado. Y pues... Hasta pronto, amigos. Que sean felices. Y no se loguen. Pues hagan el lugar, eh. No hagan caso. Hasta pronto.